Esto ya es girasol. Sí, ya viene naciendo, porque ha nacido bastante bien. Está bien nacido, ahora lo que hace falta es que las lluvias le acompañen un poco. Esto se cosecha aproximadamente a últimos de agosto hasta octubre. En la provincia de Cuenca se plantan unas 160.000 hectáreas de girasol. Cuenca es la que más hectáreas de girasol tiene ahora mismo en toda España, ¿no? ¿Cuántos puede haber en Tarancón? Puede haber, yo qué sé, 500 hectáreas. ¡Hombre, Pablo! Hola. ¿Qué tal va eso? ¿Qué tal va esa vida? ¿Qué has venido a ver? Sí, a ver qué tal va naciendo el girasol y a ver qué tal... ¿Es usted agricultor también? Sí, claro, toda la vida. ¿Cuál es su nombre? Antonio Domínguez Sánchez. ¿Y cuánto tiempo dedicándose aquí a la tierra? Cuando cumplí los 13 años, ya me quitó mi padre de la escuela y todavía no lo he dejado, empecé a labrar con una mula y una raobarás que me llevaba mi tío Eugenio, aunque sí lo has conocido, a señalarle y salíamos riñendo todos los días. Zona de pipa por excelencia la de Tarancón y también de tostaderos. Aquí empieza todo, ¿no? Sí, sí. ¿Esta es la pipa natural, tal cual? Se recibe ya seleccionada y preparada para pasar a los horno. Rafa, ¿qué hace esta máquina que estamos viendo? Pues es un horno tostador de bombo donde tostamos pipas de girasol. ¿Cuántas pipas al día puede salir de aquí? Aproximadamente 3.200, es de sorquilla. Kilos, kilos. ¿Kilos de pipas al día? Al día. Sistema de tueste ancestral, el que utilizan en la empresa Manzanares de Tarancón. Vamos comprobando el punto de tostado, si es el que queremos o le podemos dar un poquito más, un poquito menos. Y ya ha sonado la alarma, ¿va a salir? Claro. Y al año, ¿qué producción tenéis aquí de pipas, por ejemplo? De pipas, pues aproximadamente serán 500 toneladas aproximadamente. El volumen general está cerca de las 2.000 toneladas. Pero sí, la pipa de girasol es nuestro producto estrella, por decirlo así. Pipas las de Tarancón que conocen prácticamente en el mundo entero.